El motivo de este video es para que me ayuden a salir de Andetor. Mi vida coge mucho peligro aquí. En el sentido de que yo soy de Santiago primeramente, pero me casé y vine a vivir con mi esposo a Catañuela, a Villabaque, Catañuela. Pero lo que he llevado es maltrato, golpe, abuso. Nosotros estamos dejados, pero hoy no quiero dejarme en paz, no quiero dejarme tranquila. Yo tengo que estar trancada en mi casa, sin desayunar, sin comer, sin cenar. Con miedo, no puedo salir a ver una casa de familia que me dejen fregar, que me dejen hacer algo para llevar a mi comida. No puedo porque me encuentro asustada. ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Gracias! ¿Este no le llega a que la tenga secotras? ¡Aquí está bien! ¿Este no le llega a que la tenga secotras? No que le puedo salir de la casa a ella, porque así sabe que me acogamos. ¿Ested no le llama a ella? Pero ahí no puedo darlo. ¡Gracias! si no te chocaba usted fue la otra gente para la gente usted la puso cuando ustedes fueron allá muy buenas noches pueblo dominicano máximo peralta muy buenas noches para usted también yo soy mayor vale yo soy el señor que doña jocelyn maría torre dice que la tenía secuestrada en ningún momento yo he secuestrado a esa mujer yo era el esposo de ella hace nueve días que me fui de su casa por alguna causa de que ella es muy celosa y es muy problemática entonces no podía no la relación no podía continuar yo no la he secuestrado una señora que esté secuestrada no va a estar con la boca abierta tiene que estar amarrada por los brazos por los pies y en la boca esa señora salió muy cambiadita y bonita y abrió su puerta todos los policías que estaban ahí la vieron como abrió la puerta y el que está secuestrado tiene que estar amarrado agolpeado y amosalado y tirado en el suelo nueve días sin comer y sin beber como dice ella tiene que estar así tratada había que agarrarla y montarla y mira como ella sale muy durita y bonita en ningún momento no he secuestrado yo no soy ningún secuestrador ella sí me tiene amenazado a mí ella dice que si yo la dejaba ella me mataba a una hija que tenga una barrete dos ella sabe donde vive otra ella dice que yo tengo que ayudarla para que alquilar una casa porque ella no tiene yo le dije está bien yo pagué el depósito de la casa donde ella vive donde la buscaron ella fue y le quitó el depósito a la dueña de la casa y se lo jugó de caraquita no sé qué fue todos los días yo le llevo 300 y 200 lo que yo puedo no tengo un hijo con ella para que no sepa el pueblo no tengo un hijo con ella ni está embarazada si ella va y dice porque la mula no para para los que hablan o lo que estaban diciendo los comentarios no sabían quién era el que ella culpaba como que la tenía secuestrada soy yo Mayugán de Valle del Grifo todo el mundo me conoce mi pueblo que no soy ningún delincuente soy un hombre de trabajo ella sí me ha engañado a mí porque ella le quitó 7 mil 500 pesos al patrón Niva Cordero para quitarme supuestamente una querella que ella me había puesto que yo tengo mi testigo que Niva es testigo que ella se lo quitó los 7 mil 500 pesos yo no tengo nada en contra de ella no soy un delincuente mañana si Dios quiere a las 8 de la mañana yo me entrego a la policía yo estaba para la parcela y llegué ahora mismo todo el mundo me ha llamado que escribo que lo que pasa yo le dije que yo no sé porque yo tengo un teléfono que es un piperito un teléfono chiquito que no podía grabar eso es lo que tengo no podía subir un video pero como me lo pidieron que lo subiera lo estaba haciendo aquí con mi hijo que eso es lo que tengo no podía hacer el video pero yo en ningún momento soy un delincuente y si ella dice que yo le doy el golpe y que lo maltrato que enseñe lo maltrato y los golpes si ella tiene un golpe un golpe son dos chupones el último día que tuvimos relaciones si es que lo tenga porque yo lo tengo también ella me hizo uno ahí y yo uno a ella ahí tengamos los dos cada uno a uno si ella tiene otra cosa yo no se la he hecho porque yo no le he puesto las manos a ella ahora si eso es golpe se lo hice con la boca ahí arriba la teta las dos tetas de ahí yo tengo uno ahí así es que muy buena noche pueblo y yo soy Mayuvane Valle que ella no me puso mi nombre nunca porque vean que ella está chantajeando ella lo que está chantajeando ella lo que está es de dramita haciendo drama porque ella lo que quiere es dinero para supuestamente que hice para su casa pero yo no tengo dinero para que ella se vaya pero fue que ella yo ya lo dejamos yo le alquilé una casa ella pidió su depósito cuando ella pidió el depósito yo lo que tenía que hacer era con el depósito pagar un flete y separar su casa no quererme chantajear como ella me dijo eso muy buenas noches es todo por hoy